Eso es. Estamos grabando entonces esta última clase y vamos a ver dos grandes temas en Python. Dos grandes temas que nos interesan. Vamos por ello. Vamos a ver las funciones y vamos a ver el manejo de excepciones. Esto es bien importante manejar estos temas porque después uno trabaja muchísimo con funciones y con excepciones. A ver, creo que les anticipé algo la semana pasada. Una función es un trozo de programa. Es muy probable que sea un trozo que usted va a ocupar, va a ocupar en el futuro, en el mismo programa o en otro programa. ¿Ya? Tú lo vas a ocupar. Entonces no tiene sentido que usted haga un programa, un trocito de programa que lo ocupas en un lugar y luego al día siguiente, la semana siguiente, cuando tú vas a ocupar nuevamente, vas a hacer un programa que necesitas ese trozo del programa, tengas que copiarlo de nuevo. No tiene ningún sentido. Entonces la idea es que tú definas una función que hace el trabajo y tú después la llamas. Llamas a la función todas las veces que sea necesario. De esa manera no tienes para qué escribir ese trozo del programa varias veces. Las funciones en Python se definen al principio del programa al principio y la función no se ejecuta de inmediato, sino que pasa de largo el Python y empieza a ejecutar después que terminan todas las funciones, empieza a ejecutar y la función se ejecuta solamente cuando yo la llamo desde algún lugar. No se ejecuta antes, ¿ok? Las funciones tienen parámetros de entrada, valores que entran y tienen un valor de salida, un valor único de salida. Bien, aquí hay una sintaxis que es la que nos va a permitir definir una función. Se hace así con la palabra def, que es una palabra reservada, debe ser esa palabra, no otra. Acá le pones un nombre a la función y entre paréntesis colocas todas las variables que son las que van a entrar a la función, ¿ya? Ahora, termina con dos puntos, luego vienen todas las instrucciones relativas a la función, hasta que finalmente tú terminas la función con el comando return. El comando return vuelve al lugar donde fue llamada la función, vuelve con el valor que yo le ponga aquí. Vuelve con el valor que yo le ponga ahí, ¿ok? Entonces, vamos a ir, vamos a hacer un ejemplo activo para que sea mucho más evidente cómo se hace esto. Mire, vamos a hacer una función que se llama suma. Usted comprenderá que podría ser absurdo que yo haga una función para sumar dos números enteros. Porque en Python y en todos los lenguajes para sumar dos números enteros simplemente lo hago con el signo más. Pero esta función suma es solamente para ilustrarle a usted cómo funciona una función. No hay que ver la redundancia. ¿Bien? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja una función? Ok, entonces vamos con Python. Voy a abrir acá. Voy a abrir Python. Tengo yo. Python. Idle. Ahí tengo el Python. Voy a tirar esto para abajito. Muy bien. Aquí tengo Python yo. Y vamos a, entonces, a definir un programita nuevo para hacer una función que sume dos números. Bien. Entonces, voy acá a File, New File. Creo un nuevo programita. Acá se va a ejecutar. Acá lo voy a escribir. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un comentario. Ahí siempre es bueno hacer un comentario gato. Y esto va a ser, define función que suma dos números enteros. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Hasta la clase pasada, si yo escribía algo aquí, ya se empezaba a ejecutar automáticamente. Si yo escribía z igual input, etcétera, se empezaba a ejecutar de inmediato eso. Sin embargo, ahora, como lo primero que voy a hacer es definir una función que suma dos números, yo voy a definir una función, entonces esto no se va a ejecutar. Def suma y va a sumar dos números. Los dos números van a ser las variables que yo voy a poner acá. Entonces, supongamos que yo voy a sumar un valor x y un valor y. Y termina en dos puntos. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy definiendo una función llamada suma que va a ser llamada más abajo. Yo la voy a llamar y cuando yo la llame, la tengo que llamar con dos valores. Un valor va a entrar en x y otro valor va a entrar en y. Entonces, cuando esta función se active, los valores con las que yo la llamo van a quedar en x y en y automáticamente. Luego, ¿qué puedo hacer yo? No, simplemente digo que z vale, con mayúsculas, perdón, z vale x más y. Porque cuando entre esta función, x va a traer un valor, y va a traer un valor. Luego, z va a valer la suma de ambos y ya tengo la suma. Esta es una función tremendamente sencilla. Y lo que vamos a hacer ahora es retornar, return, ¿qué cosa? Z. Z es lo que va a retornar. Entonces, ahí se cerró la función. Mi función simplemente se llama suma, recibe dos valores de entrada, uno queda en x y otro queda en y. Y luego, z suma ambos valores y retorna el valor de z. Como le digo, y tal como le dije hace un rato, hacer una función para que sume dos valores es absurdo, pero es solo para efectos de la ilustración. Entonces, por ejemplo. Ahora empiezo mi programa principal. Lo voy a anotar acá. Ahora comienza, recién comienza mi programa. ¿Cómo sabe Python que ahora comienza el programa? Y esto de acá no era parte del programa, porque Python se da cuenta que esto es una definición de una función y no se lo pesca. pasa de largo y viene hasta acá. Y lo decían ahora, acá, va a empezar a trabajar. Mire, yo voy a hacer una cosa muy simple. A, una variable A cualquiera, vale suma de 5 con 10. Muestre el valor de A. ¿Qué va a hacer este programa? Dice que A vale lo que resulte de llamar a la función suma con los valores 5 y con el valor 10. Entonces, aquí hay una llamada a la función suma. Esa llamada va a venir y va a invocar la suma, llega acá, y el 5 va a caer en x y el 10 va a caer en y. Por lo tanto, cuando sume ambos, z va a terminar valiendo 15 y me va a retornar un 15 como resultado de la suma. Cuando vuelva de haber llamado a suma y vuelva acá, viene con un valor 15 y ese valor 15 entra en A. Luego, si yo digo print A, debería aparecer un 15. Debería aparecer un 15. Eché a mandar esta cosa para que... Falta dos puntos, ¿no? En el suma ese abajo, el donde está al final, ¿o no? No, porque aquí no estoy definiendo la función suma. Aquí la estoy llamando. Ah, ya. La definición, en la definición, sí lleva los dos puntos. Ah, la estoy llamando. Entonces, eché a mandar run module. Voy a grabar este programa inicialmente. Le voy a poner un nombre. P1 se va a llamar, como todas las clases. Y aquí está, y ahí ejecutó la función. Mire, mire qué fácil, qué rápido. Ejecutó la función de inmediato. Y la ejecución resultó un 15. Si no había que ser adivino. Si yo lo llamo con otros valores, 23 y 7. Lo llamo con 23 y 7. Llama la función. El 23 entra en X. El 7 entra en Y. Lo suma. Da 30. Devuelve el 30. El 30 pasa a A. Y cuando imprima va a mostrar A. Así. Ahí está. 30. ¿Se fijan? Entonces, esta es una forma. Voy a devolver el 5 y el 10. Para el efecto del ejemplo. Imagínense entonces que yo llamé a la función. Y tengo ese resultado. Mire, otra forma de llamar a la función. Observe bien. Porque Python es fantástico. En que yo puedo hacer cosas apreviadas. Mire. Print. La suma entre, por ejemplo, 3 y 8 es. La suma entre 3 y 8 es. Coma. Suma entre 3 y 8. Observe eso. Mire que hermoso. Muestre. Print. La suma entre 3 y 8 es. Y luego. Pongo directamente. Una llamada a la función. Con los valores 3. Y con el valor 8. Directamente. No tengo para qué asignarle una variable. Y luego mostrar el valor de la variable. Puedo llegar y meter acá adentro. La función suma. Y me va a decir la suma entre 3 y 8. Y me va a decir 11. Obviamente eso es lo que va a pasar. Vamos. Bueno. Primero me va a mostrar el otro. Me va a mostrar el 15. Aquí me va a mostrar el 15. Y luego me va a mostrar un 11. Debería ser así. Ahí está. La suma entre 3 y 8 es 11. ¿Se fija? Entonces es muy limpio el Python. En que me permite hacer cositas bastante lindas. Bastante lindas. Mire. ¿Quiere disfrutar más? Vamos. Bien. O sea. Voy a sumar. Sin texto. Suma. Voy a sumar dos cosas. Suma tiene que tener dos valores adentro. Aquí voy a mostrar suma de algo con algo. ¿Ya? Suma de algo con algo. El primer algo. Mire lo que va a ser. Int. Input. Observe bien lo que va a ocurrir. Y el segundo algo va a ser int. Ah. Aquí me falta un paréntesis. Int. De input. Y creo que me falta un paréntesis también. A ver. Este paréntesis de aquí. Se cierra con este de acá. Este paréntesis de la suma. Se cierra con este de acá. Y este paréntesis del int. Se cierra aquí. Y este con este. Y este paréntesis del int. Se cierra aquí. Sí. Quiero que analice bien. La expresión que acabo de escribir. Estoy mostrando. Haciendo un print. De la suma. Entre. Voy a pedir un valor. Y lo convierto en entero. Y voy a pedir otro valor. Y lo convierto en entero. De inmediato. Ya. Me mostró el 15 de arriba. Me mostró la suma entre el 11. Y ahora me está pidiendo el X. Está aquí. Está en el input X. Lo voy a poner 20. Y ese 20. Se va a convertir en entero. Y va a quedar como primer elemento de la suma. Va a quedar aquí. Como el primer elemento de la suma. Todo eso que acabo de marcar. Va a ser reemplazado por ese 20. Y ahora. Me está pidiendo el segundo elemento de la suma. Que es todo eso. Me está pidiendo el Y. El Y lo va a convertir en entero. Lo va a dejar ahí. Y entonces el Y. Si el Y es 30. Aquí tengo un 20. Aquí tengo un 30. Y me va a sumar los dos. Y me va a quedar en 50. Quiero mostrarles que Python permite hacer este tipo de expresiones. Que se ven un poco complejas. Pero si las revisas con cuidado. Realmente son excepcionales. Son maravillosas. Y tú puedes escribir código en poquísimas líneas. En poquísimos espacios. Todo esto habría que haberlo hecho de otra forma. Sí. Habría que haberlo hecho más largo. Más latero. En el lenguaje C. Estamos listos. Hay que hacerlo un poco latero. Acá no es necesario. Acá no es necesario. ¿Ya? Vamos a... Por ejemplo. Si yo hubiera querido hacer esto mismo. De otra manera más tranquila. La podría haber hecho así. A igual... Int de input a dos puntos. Eso lee esto. Lee un valor a. Lo convierte en pero. Y lo guarda en a. Luego b. Int de input b. Esto lee un valor. Lo convierte en pero. Y lo guarda en b. Ahora yo le puedo decir C vale a más b. No. No lo voy a hacer con a más b. Si estoy usando la función suma. Suma de a con b. Y recién ahora le pongo print c. Fíjese que estas cuatro líneas. Estas cuatro líneas. Son absolutamente equivalentes con esta. Porque aquí me va a pedir un primer valor. Me va a pedir un segundo valor. Me los va a sumar. Y luego me los va a mostrar. ¿Bien? Así que. Totalmente equivalente. Vamos a... Vamos a ejecutar. Si ejecutamos. Ahí está. Me está pidiendo el x de este. Está aquí. En este momento está ahí. Me está pidiendo el x. Y le pongo 10. Y le pongo 50. Me va a dar un 60. Me va a mostrar un 60. Y ahora me está pidiendo el a. Este. Me está haciendo este input de aquí. Ese input. Este a va a valer 15. El b me está haciendo este ahora. Me va a valer 25. Después lo suma. Y muestra el c. Que sería el 40. 25 y 40. Entonces. Acabo de mostrarle. Cómo se puede usar una función suma. Pero además. Cómo puedo yo optimizar. Algo. Para hacerlo en una sola línea. En eso. Python es fantástico. Bueno. Además. Cómo la función suma. Ya está. Integrada. A mi programa. Yo la puedo usar donde quiera. Y como quiera. Porque yo sé que suma. Me pide dos valores enteros. Y me devuelve un valor entero. Que corresponde a la suma. Entonces. Yo podría llegar. Y poner cosas como esta. Podría poner. W. Igual. A por 15. Menos. Suma. De A con 1. Más. Suma. De A. Con suma. De A con B. Observen por favor. Estoy. Escribiendo. Toda una. Una. Una algebra. Escribiendo. Usando. Variables. Usando. La función suma. Usando la función suma. Y dentro de la función suma. Van dos números enteros. Uno es A. Y el otro es. Suma de A con B. No hay ningún problema. Tú puedes meter. Aquí tiene que ir. Un número. Y aquí tiene que ir otro número. Pero resulta que suma de A con B. También es un número. Entonces no hay ningún. Ningún inconveniente. Acá. Aquí parece que me equivoqué. Sí. Parece que yo he hecho perder. Estoy arreglándolo. Ahí está. Así que el último. Es un. Es un. Pequeño. Algebra. Que. Perfectamente. Y yo puedo decirle. Prim doble. Ningún problema. Y nos va a dar el resultado. Vamos a ejecutarlo. La suma ya. 10, 20. Ahí me sumo 30. De nuevo. A. 10, 20. Me sumo 30. Y 179. Corresponde a W. A por 15. Es 150. 10 por 15. Es 150. Menos. Suma de A con 1. Suma de A con 1. 150 menos 11. Sí. Menos 11. 139. Más. Suma de. 139 más. Suma de A. 10. Con A más B. A más B es 30. 40. 139 más 40. 179. Está. Está perfecto. Y yo. He querido mostrarles. Cómo se puede usar. Una función. En varios lugares. La función la defino. Solo una vez acá. Y después. Yo la voy utilizando. En muchos lugares. La ocupé aquí. La ocupé acá. La ocupé ahí. La ocupé de esa forma. Y de esta otra forma. También. Yo la ocupo. Como yo la necesite. Vuelvo a insistir. La función suma. Es sencillísima. Es una función. Una de verdad. De sencilla. Pero si usted. Tiene una función. Un poco más compleja. Es bastante interesante. Poder tenerla. Definida acá arriba. Por ejemplo. Si usted tiene. Necesita. Ir convirtiendo. Un número binario. A un decimal. O al revés. Necesita que un decimal. Se convierta a binario. Usted. Lo hace. Solo una vez. Acá arriba. Y luego. Después. Lo va llamando. Cada vez. Que necesite. Hacer esa conversión. No tiene para qué. Tomar ese trozo de código. Y irlo escribiendo. Muchas veces. Para abajo. Ok. Así que. Esa es la parte. Interesante. Ok. Muy bien. Bien. Vamos a. Grabar esto. Sí. Yo creo que sí. Está grabado. Sí. Está grabado. Perfecto. Bien. El segundo ejercicio. Que yo le propongo. Es que hagamos una función. Llamada. Spark. La función. Spark. Es una función. Que permite saber. Si un número. Es par. O no es par. Este. Esto. Esta manía. De saber. Si un número. Es par. O no es par. Es bastante frecuente. En el mundo. De las telecomunicaciones. Muchas veces. Necesitamos saber. Si un número es par. O no es par. Para saber. Si va a ser. Una potencia directa. De dos. O no. Y si vamos a tener. Un resto. Y vamos a tener. Un cero. O un uno. Esto. Se ocupa bastante. En telecomunicaciones. Sobre todo. En la parte. Cuando usted. Va a. Programar. Por ejemplo. Un microcontrolador. Un Arduino. Un Raspberry. Entonces. Es bueno. Tener una función. Que se llame. Por ejemplo. Es par. Y esa función. Me entrega. Un valor. Verdadero. Si el número. Es par. Y me entrega. Un valor falso. Si el número. No es par. Tan simple. Como eso. Entonces. Voy a cerrar aquí. Y voy a. Crear. Un nuevo. Archivo. Muy bien. Vamos a. Entonces. Escribirle acá. Gato. Función. A. Deriva. Si. Un número. Es par. Bien. Aquí. Hay la función. La función. Se llama. Ver. Es par. Y va a tener. Un número adentro. Un. 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 Da lo mismo. Dos puntos. Aquí va. Ya. Ok. Y más abajo. Ya empieza el programa. Programa principal. De nuevo. Como sabe. Python. Que el programa principal. Empieza aquí. Y no empieza acá. No porque yo le puse. Programa principal. No. Es porque acá. Hay una definición de función. Por lo tanto. Ahí no empieza. El programa principal. Cuando ya termine. Todas las definiciones de funciones. Ahí empieza el programa principal. Bien. Una función. Es par. Si entra un valor X. Si entra un valor X. Y. Y. Yo quiero saber si es par. ¿Cómo sé si un número es par? ¿Cómo sé si un número es par? La definición más simple es que es divisible por dos. Es divisible por dos de manera perfecta. O sea que no sobra nada. Si yo tengo el cuatro. Lo digo gordón. Me da dos. Y el resto es cero. No sobra nada. Si tengo el siete. Lo digo gordón. Me da tres. Pero sobra uno. Entonces ese no es par. El siete no es par. Porque sobró. Algo distinto a cero. Entonces. Aquí nos vamos a aprovechar. De eso. Y vamos a trabajar con una función. Que permite calcular el resto. El resto de la división. Fíjese que. El valor que queremos saber. Averiguar si es par o no es par. Es X. Entonces vamos a. Vamos a. Por ejemplo. Definir una variable que se llame resto. Y el resto. Lo que va a hacer. Y hacer una operación extraña. Es una operación. A la que no estamos necesariamente acostumbrados. Va a tomar X. Lo va a dividir por dos. Y va a calcular el resto. En Python. El porcentaje. No significa porcentaje. Significa resto de la división. Esta operación. Significa. Divida X por dos. Y. Si sobra algo. Guárdelo en resto. Si no sobra nada. Guarde un cero. Si guardo un cero. Es porque no sobró nada. Por ejemplo. Seis. Seis. Seis dividido por dos es tres. Y sobra cero. En cambio. Siete dividido por dos. Es tres. Pero sobra uno. Bien. Entonces. En el resto. En la variante resto. Va a quedar. Guardado. Si sobró un cero. O si sobró un uno. Y luego entonces. Si. 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 Resto. Es igual a cero. Si. Resto. Es cero. Significa. Que el número es par. Me. Me. Me capta. Si no sobra nada. El número es par. Si. Sobra algo. El número no es par. Entonces. Si. El resto es cero. Yo voy a decirle que. Retorne. La función termina. Y que retorna. Un. True. Y un true. Es un. Verdad. O sea. La función es par. Va a tomar un valor. True. Verdad. O va a tomar un valor. False. Que es mentira. No. No es verdad. Si el resto es cero. Vuelve un true. En cambio. Si el resto no es cero. Vuelve un false. Ah. El false es con mayúscula. Sí. Correcto. Listo. Entonces. Chiquillos. Observe. Por favor. Yo voy a llamar a las funciones par. Desde el programa principal. La voy a llamar. Va a entrar el. El. El número que yo quiero. Hay un mensaje por ahí. Mígame. ¿Puedo decir si es mayor a cero? Sí. También. Por supuesto. Sí. Porque. Como estamos dividiendo por dos. El resto puede ser cero. O puede ser uno. Nada más. Si el número es par. Sobra cero. El resto es cero. Si el número es impar. Sobra uno. No. No. No puede sobrar dos. Porque ya no. ¿Me entiende? Entonces. Sí. También usted puede decir que si es mayor a cero. Es false. Si es mayor a cero. Significa que es uno. No es la división perfecta. Entonces. La función es par. Va a tomar el valor true. O verdadero. Si no sobró nada. Significa que el número es par. Y la función es par. Va a tomar el valor false. Si es que. La. Sobró más de uno. O mayor que uno. Como decía Giraudo. Y por lo tanto. Ahí. Tenemos un número que es impar. Vamos a ver por uno principal. En el programa principal. Yo voy a ingresar un número cualquiera. Número. Igual. De input. Ingrese. Número. O sea. En la variable número. Va a quedar guardado. Un número que yo voy a ingresar por teclado. Con input. Y que lo convierta entero. Ahí está. Luego. Yo puedo ingresar un número. Un número par. O un número impar. Entonces. Yo después. Voy a llamar a la función. Es par. Y la voy a llamar de esta forma. Si. Es par. Número. Y no. Y. Mire. Y no pregunto. Si es par. Número. Es igual a true. Yo no pregunto así. Si es par. Número. Es igual a true. Eso está correcto. Está bien. Pero no es necesario que usted lo haga. Si a usted le gusta. Porque le queda más claro. Hágalo así. Yo estoy preguntando. Si al llamar a la función es par. Con el barón número. Vuelve un true. Significa que el número es par. Pero también usted. Puede simplemente escribir esto nomás. Si. Es par. Número. Porque todo esto. O va a ser verdad. O va a ser falso. Si es verdad. Va a entrar aquí. Y. Si entra ahí. Entonces usted puede decirle. Print. El número. Ingresado. Es par. El C. Si no es verdad. Entonces. El número. Ingresado. Es sin par. Listo. Y lo bueno. Es que la función queda lista. Entonces. Si más adelante. En su programa. Usted necesita de nuevo. A averiguar. Si otro número. Que ingresaron. Es par. O no es par. Simplemente llama. A la función es par. No tiene que hacer eso. De arriba del mundo. Echemos a andar esto. Ajá. De dos. Acá. Estoy acá ahora. Ingresa el número. 15. El número ingresado. Sin par. Ingresa el número. 14. El número ingresado. Es par. Cuando llegó el 15. Aquí. El número. El 15. Llamó a la función es par. Con un 15. Vino acá. Entró con un 15. En X. 15. Dividido por 2. Da 7. Y sobra 1. Entonces el resto es 1. El resto es 0. No. No es 0. Entonces entró por acá. Dijo. Return false. Es falso que sea par. Vuelve la función es par acá. Y vuelve con un falso. Entonces dice. Si es par número. Si es verdad. No es verdad. Entonces se va a leerse. Y dice que es impar. Así. De simple. Así de simple. Chiquillos. La potencialidad. Dígame. Giraudo. La potencialidad de esto es tremenda. Algo quiere decir el señor Giraudo. Mire. Sí. Los print pueden ir dentro de la función. Pero no le conviene que vayan dentro de la función. Porque tal vez usted necesita saber si un número es par o no es par. Pero no quiere mandar ningún mensaje. Simplemente si el número es par. Usted hace algo con el número. Y si el número no es par. Usted hace otra cosa. Y no quiere que anden apareciendo print. Que anden apareciendo mensajes. No es normal que aparezcan mensajes. Yo acá lo hago. Para que nos demos cuenta que está funcionando. Pero lo más normal es que usted averigüe si un número es par. Hace algo. Qué sé yo. Enciende una luz. Abre una puerta. Levanta una antena. No sé. Y si el número no es par. Entonces apaga la luz. Baja la antena. Cierra algo. ¿Se fijan? Entonces ¿para qué le vamos a meter los print dentro de la función? Si la función específicamente lo único que hace es saber si algo es o no es. Si o hace una operación como la anterior que hacía una suma. ¿Ya? En ese sentido no es conveniente meterle ruido a la función. Pero si usted quiere puede ponerle los print adentro. No hay problema. Perfecto. Bien. Creo que quedó clarito con estos dos ejemplos. Queda clarito cómo trabaja una función. Estoy bastante convencido de que está clarito cómo trabaja una función. Vamos con otro punto tremendamente importante. Excepciones. Una excepción es una situación que no es deseada dentro de un programa. Es algo que usted no quiere que ocurra. Pero es algo que ocurre. A veces. Se clasifica una excepción como un evento. Algo que ocurrió y que se dispara automáticamente cuando hay un problema. Ya se dispara automáticamente. Mire. ¿Quiere ver una excepción usted? Se la vamos a mostrar. Abrir con... Python. Ya estoy ejecutando esto. Es una excepción, chiquillo. Me está pidiendo un número entero. Y yo le pongo hola. Y se cayó. Me captó. Voy a abrirlo acá para que veamos cómo se cae. Es mejor que veamos cómo se cae. Está, está, está. Escritorio. P1. Ya. Aquí están los números. Este era el que sumaba los números. Aquí. Entonces acá. Mire. Aquí me pido un número de X. Voy a ejecutarlo. Aquí está ejecutándose. Me está pidiendo un número de X. Espera un número entero. Yo le voy a poner 15. Me está pidiendo un número de X. Espera un número entero. Le voy a poner hola. Hola. Ocurrió una excepción. Algo excepcional. Algo que no queremos que ocurra. ¿Qué pasó? Le metí un hola. Y él trató de hacer un int del hola. Trató de convertirlo en entero. Y no pudo hacerlo. ¿Cuál fue el error que ocurrió? La excepción que ocurrió es un value error. Aquí está. Value error. Ese es el error que ocurrió. A veces los errores son otros. Si usted divide por cero, le va a aparecer un value error. ¿Ya? Etcétera. Entonces, chiquillos. Algunos problemas que ocurren en los programas es type error. Usted trató de usar una función con algún objeto que no era adecuado. El value error, el argumento o el parámetro que usted le pasó a una función no es apropiado. Pero, trató de dividir por cero también. Él no lo chequea solo A. No chequea solo eso. Mire, aquí yo puedo colocar comandos directos. A igual 10 partidos por 2. Aquí yo puedo colocar comandos 5. Y si yo lo coloco A igual 10 partidos por 0. Me manda ese error. 0 division error. Trató de dividir por 0 y eso no se puede hacer. Yo ahí puedo colocar comandos directos. Entonces, esto, la idea es que podamos capturar estos errores. Los podamos capturar y que el programa no se caiga. Chiquillos, es muy feo que un programa se caiga. Es muy feo. Si usted le mete datos que no son los adecuados, no puede quedarse tranquilo de que el programa le mandó un error así. Yo he visto páginas web hasta de los bancos y de repente usted le mete algo y se cae la página. No puede ser. No puede ser. Entonces, los lenguajes de programación tienen la forma de evitar que un pedazo de código se caiga. O sea, pueden hacerlo, pueden evitarlo. Entonces, si eso es así, tiene que evitarlo. No es opcional. Para usted que está estudiando ahora, no es opcional si puede evitarlo o no puede evitarlo. No, señor. Usted tiene que evitar eso. Entonces, vamos a mostrarle un ejemplo de cómo yo puedo capturar el error y evitar que mande el error, que ponga todo esto en rojo y que le diga error, error, se cayó el programa. No, no puede ser. Así que vamos a hacer un manejo excepcional cuando estamos pidiendo un dato y lo queremos convertir en entero, por ejemplo. ¿Ya? Hagamos el entero. Nuevo archivo. Por acá está. Muy bien. Vamos entonces a ponerle aquí prueba de excepciones. Mire. Yo quiero pedir un dato. x igual int, input, ingrese, excepcional. Esto ya lo hemos hecho. Y luego, print, excepcional. Y me vale convertir en entero lo que yo ingrese acá. Yo voy a ingresar algo. Ese algo viene como texto. Lo convierto en entero. Y una vez que esté convertido en entero, lo tiro a x. ¿Sí? Esto ya lo sabíamos hacer. Probemos este programita. Programa 3 creo que es. P3. Oye, aquí está. Ahí está mi programa. Este es. Acá está ejecutándose. Ingrese x. Me está pidiendo el x. Ahí está. Y si yo le pongo 10. Toma el 10 como texto. Lo convierte en 10 número entero. Ahí lo convirtió en int. Y luego me dijo. Print x número 8 al 10. Ahí está. Listo. Está perfecto. Muy bien. Es que si tenemos el mismo programa. Y ahora le pongo hola. Hago la palla y le pongo hola. Ese hola va a quedar ingresado. Luego va a tratar de convertir con int. Convertir el hola en un número entero. Y lo que va a pasar es que. Se cae. Da un error horrible. Y no puede ser esto. Y el error que da es value error. Value error. Error de valor. No. No corresponde. Está mal esa cosa. Entonces, chiquillos. Vamos a. Vamos a arreglar este programa. Para que capture ese error. Y podamos tener una cosa un poquito mejor. Mire. Mire. Si yo le digo. Intente. Intente por favor. Hacer esto. Intente. Pedir un valor. E intente convertirlo entero. Si lo logra. Guárdelo en X. Y se acabó. Y aquí no ha pasado nada. Bien. Pero si no lo logra. Si no lo logra. Entonces, mande un mensaje. Un mensaje que lo controlo yo. Inversado un valor erróneo. ¿Ya? Entonces, observe por favor que. Yo le digo. Intente. Trate de. Hacer esto. Trate de. En X. Guardar un valor entero. Que proviene de un input. Desde el teclado. Si lo logra. Guarda el valor en X. Pasa para acá. Y lo muestra. Si no lo logra. Es porque algo pasó. Y entonces. Haga un print. Ingresado un valor erróneo. Se ingresó un valor erróneo. Bien. Póngale bueno. Ahí está. Ingresé X. 100. Y me muestro el 100. ¿Hubo error? ¿Hubo problema? No. No hubo ningún problema. El 100. Fue ingresado. Fue convertido entero. Y luego. Se guardó en X. No. No hubo ningún problema. Se saltó de C. Se lo salta. Porque no hay problema. Y me muestra el X. Pero vamos ahora. A ejecutarlo con un problema. Ingresé X. Hola. ¿Ya? Fíjese que. Dice. Ingresado un valor erróneo. Y después. Si se cayó. Porque. X aquí todavía no existía. Porque no alcanzó a asignarle el valor a X. ¿Ya? Por esa razón. Me mandó un error abajo. ¿Ya? Esa es la razón. Este PNX. Yo lo puedo meter ahí adentro también. Puedo meterlo ahí adentro. Para que no. No dé ese error. Si yo lo meto ahí adentro. Queda un poquito más bonito. Voy a correrlo para acá. Tengo que correrlo. Ahí. Intente. Pueden un número. Y si lo logra convertir. No échelo. Y si no. Y si no. Dice que hay un valor erróneo. Ejecutemos. Y ahora no se va a caer. Hola. Ingresado un valor erróneo. ¿Se fija? Ya no me dio rojo. No me dio nada. Ingresó un valor erróneo y se vino para acá. Entonces, chiquillos. Puede ser muy interesante. Cuando usted quiere ingresar un valor entero. Usar este tipo de estructuras. De manera. De que. Si la persona ingresó un valor bueno. Queda. Queda bien registrado. Pero si ingresó un valor malo. Le manda un error. Un error que usted lo envía. Una frase que usted envía. Y lo vuelve a pedir. La gracia sería que lo vuelva a pedir. ¿Cómo hacemos que lo vuelva a pedir? Una y otra vez. Aquí está. Aquí está el truco. Mientras. Observe, por favor. Mientras sea verdad. Bueno. True. Siempre verdad. Así que. Estas instrucciones. Que están adentro del while. Se van a ejecutar. Para siempre. Nunca van a parar. Qué raro eso. ¿Para qué hará eso? Espérese un poquitito. Esto está pensado. Para que. Si usted. Intenta pedir un dato. Y ese dato viene malo. Venga. Le diga. Que se ingresó un valor erróneo. Y vuelva a pedirlo. Y vuelva a pedirlo. Y vuelva a pedirlo. Todas las veces que sea necesario. Cada vez que se vaya. Por un valor malo. Va a volver a pedir. ¿Por qué? Porque esto se hace siempre. Ya que dice ahí. Mientras sea verdad. Y true. Siempre es verdad. Entonces. Nunca va a dejar de. Dar vuelta. Bueno. Pero. Pero yo quiero que algún día. Deje de dar vuelta. Sí. ¿Cuándo va a dejar de dar vuelta? Cuando ingrese un valor bueno. Si usted logra ingresar un valor bueno. Y por lo tanto pasa acá. Y muestra el valor bueno que ingresó. En ese minuto. Usted puede hacer un break. Entonces. Este. Mientras true. Que es un. Un loop. Infinito. Nunca para. Va a estar así infinito. Mientras usted ingrese un valor malo. Ingresa un valor malo. Salta para acá. Muestra que el valor. Está equivocado. Y vuelve a pedir el valor. Y vuelve. Y vuelve. Cuando usted ingresa un valor bueno. Entonces. Esto no se cae. Pasa para acá. Me muestra el valor. Y hace un break. Y ese break. Rompe el while. Rompe el ciclo infinito. Y esta es una muy buena forma. De pedir un dato. Y asegurarse que ese dato. Es un valor entero. Ejecutar. Ahí está. Ingrese X. Hola. Ingresa un valor malo. Y volvió a pedírmelo. Chao. Ingresa un valor malo. Y volvió a pedírmelo. Una y otra vez. Vuelve. Excepto cuando ya. Yo le pongo un valor bueno. 100. Si le pongo un valor bueno. 100. Ese 100. Va a ser convertido entero. Está correcta la conversión. Queda un 100 entero. Que ha guardado en X. Me lo va a mostrar. Y hace un break. Y el break corta el while infinito. Ingresa. Me mostró el 100. Y paró el while infinito. Esta es una excelente forma. De controlar los errores. Y no. No permitir. Que el palto mande un error. De esos horribles que manda acá arriba. No. No corresponde. Tenemos que ser ocupados de eso. Los errores que se pueden producir son varios. Como yo le decía. Son todos estos. Incluso hay una forma de decirle. Hay una forma de decirle. Que identifique el error. Que identifique el error. Ya. En el try. Por ejemplo. Yo le puse aquí except. Except significa. Cualquier error que se produzca. Caiga por acá. Pero yo podría. Colocarle. Esto. Podría colocarle. Por ejemplo. Si el error que se produjo. Es un value error. Diga esto. Pero si el error que se produjo. Es un. Cero. Error. Entonces. Diga esto. Me puede dividir. Por cero. Etcétera. Mire. Mire. Qué bonito. Acá. Dice que. Si ocurre un error de valor. Por ejemplo. Que yo acá ingreso unas letras. Y no un número. Y se va a caer. Y se va a caer aquí. Value error. Pero si. Si en realidad el error. Es por división por cero. Me va a andar. Acá. Automáticamente. O sea. Discrimina. Cual fue el error. Acá por ejemplo. Si yo muestro el x. Y luego. Le digo. Muéstrame. Muéstrame. Z. Perdón. 100. Dividido por x. Y. Observe lo que estoy haciendo. Pido un valor. Si yo ese valor. No ingreso un valor. Si me ingreso letras. Se va a caer por value error. Y me va a dar ese error. Pero si yo ingreso un número correcto. Me lo va a mostrar. Después va a dividir 100. Partido por x. Y. Si x no es cero. Me lo va a dividir. Pero si x es cero. Se va a caer por. Zero division error. Juguemos. Ingrese x. Hola. Ingresado un valor erróneo. Cayó. Por value error. Si yo ahora ingreso un 100. Me. Me validó el 100. No hubo error. Me escribió el 100. Y después me escribió el 100. Partido por 100. Que es uno. Que es uno. Pero. Cien. Escribo. Cero. Escribo cero. El cero es un valor. En valor correcto. Por lo tanto. Lo convirtió a cero. Me mostró el cero. Ahí está. Me mostró el cero. Pero luego. Cuando hizo el print. Cien partido por cero. Se cayó. Por. División por cero. Pero no se cayó feo. Se vino al. Cero division error. Y me mandó este mensaje. Y me volvió a pedir. El número. Es. Muy. Pero muy. Interesante. Interesante. Muy. Pero muy interesante. Cómo se puede enriquecer. Un programa. Se puede enriquecer. Un programa. Y se le puede dar. Una. Una consistencia. Para que el programa. No se caiga. Le insisto. Por favor. No. Debe usted. Hacer un programa. Que si hay un error. Un problema. Llegue. Y el programa. No hace nada. Y se caiga. Qué pena. Qué pena. No. Lo programa. Usted debe hacer un control. Respecto a lo que puede hacer. O no puede hacer. El programa. Ya. En este caso. Estamos. Aquí tenemos una situación crítica. El int. Puede fallar. Porque la persona. Puede ingresar una letra. En vez de un número. Por lo tanto. Si el int. Falla. Es bueno que esté dentro. De una inducción. Un try. Y es bueno que tenga. El except value error. Para que me avise. Este mensaje. Y vuelva de nuevo. A pedírmelo. También hay que ver. Una situación de riesgo. La situación de riesgo. Es que el x valga cero. Y se divida por cero. Entonces. También es bueno. Que este tipo de instrucciones. Como print. 100 partido por x. Este dentro. Un try. En donde. Si se trató de dividir por cero. Me manda. Ese tipo de mensaje. Y no se cae. Le vuelvo a decir. No es bueno. Nunca es bueno. Que un programa. Se caiga. ¿Ya? Por ejemplo. Aquí tiene ejemplos. Usted. De errores. Por ejemplo. Si yo. Trato de. Sumar. Una letra. Con un número. Me da un error de tipo. Sí. Porque yo no debo. No puedo. Sumar letras con números. Si. Yo. Tomo. Un valor. Como un ejemplo. Hola. Texto. Hola. Y lo guardo en a. Y luego. Trato de convertir esa a. En número entero. Me va a decir. Un value error. Ese es un value error. Es un error de valor. Si trato de dividir por cero. Es un cero. Division error. Y acá. Por ejemplo. Hay otro tipo de errores. Hay una instrucción. Que permite abrir un archivo. Yo desde Python. Puedo abrir un archivo. E ir leyendo los registros. Que tiene ese archivo. Resulta que si ese archivo. Que se llama. Hola. TXT. Por ejemplo. En este caso. No existe. Si ese archivo. No existe. Entonces. Se va a caer. Y va a decir. El archivo no existe. Bueno. Es mejor. Que usted lo trate. Con esta instrucción. Try. Y ahí le va a aparecer. Un find not found error. O sea. El archivo no existe. Y usted lo va a poder. Le va a poder mandar un mensaje. Oiga. El archivo. Se necesita. No está en su disco. Intente nuevamente. Vuelvo a decirle. Siempre es bueno. Controlar. Estas excepciones. No. No es bueno. Llegar y tirarse. Nomás. Y que el programa se caiga. ¿Ya? Entonces. Nunca es bueno. Que un programa se caiga. Nunca es bueno. Que un programa se caiga. Por una excepción. La sensación. Que usted le da. Al usuario. Es pésima. Es pésima. No saca nada. Como mandarle. De que diga. Error. O que en una pantallita. En el arduino. En una pantallita chiquitita. Diga. Error de sistema. ¿Qué? ¿Qué gana el usuario? Nada. Se confunde. Está malo esta cuestión. Dice él. Está malo. Entonces. Tiene que darle usted opciones. Cuando ocurre. Y tiene que controlar eso. ¿Ya? Cada vez que podría ocurrir una excepción. Se deben tomar las precauciones. Usted tiene que estar atento. Si voy a dividir un número. Por otro número. Tengo que asegurarme. Que ese otro número. No sea cero nunca. Si no puedo. Si no tengo. O como asegurarme que sea cero. Entonces. Meto esa instrucción. Dentro de un try. Por si es que. Alguna vez. El número de abajo. Es cero. La idea es capturar. Las excepciones. ¿Ve? Usted le hace un try. Pone aquí. Todas las sentencias. O instrucciones. Que podrían provocar. Una excepción. Y luego vienen los except. Except. El tipo de excepción uno. Except. El tipo de excepción dos. Hay cuatro tipos de excepciones. Y finalmente hay un except solo. Sin tipo de excepción. En donde. Si no hay ninguna de las anteriores. Entonces la excepción es esta. Listo. Y usted. A veces no importa controlar. Qué excepción fue. Ya. Si se cayó por value error. Por el. División por cero. Final fault. No importa. Por qué razón se cayó. O se va a caer. No importa. Lo importante. Que usted captura eso. Y por último. Manda un mensaje. Hubo un error. Punto. Pero lo manda usted. No se lo manda el. Python. Ok. Acá hay un. Unos ejercicios. Construye un programa. Que pide un valor numérico. Y capture una excepción. Si se ingresa un valor no numérico. Ya lo hicimos. Igual que el anterior. Pero que pide un valor numérico. Proceda. Proceda a dividir mil. Por el valor ingresado. Le puse cien. No le puse mil. Debe controlar que el valor sea numérico. Y que no provoque una división por cero. So. Era mil. Ya. Y eso es. Eso es lo que debe controlar. Bien. Aquí está. Ingrese x. Está. Está. No. Está malo. Y si pongo cero. No puedo dividir por cero. Y si pongo cinco. Entonces me dividió mil por cinco. Y que me doy dos cien. Están los dos ejercicios hechos. Los dos ejercicios hechos. Bien. Chiquillos. Estamos cerrando el semestre con esto. Les voy a mostrar algo interesante. Voy a cerrar acá. Les he preparado algunos ejercicios resueltos. Desde el más simple planeta hasta uno un poquito más enredado. Vienen siete. Siete ejercicios resueltos. El uno. Mostrar por pantalla la frase hola mundo. Ese usted ya lo conoce. ¿Verdad? Entonces va usted a ver acá. Y ahí está el primer programa. Print hola mundo. Así de simple. Armacenar en una variable x la frase hola mundo. Y luego mostrar el contenido de x en pantalla. Bien. Es casi lo mismo. Pero usted almacena en x el hola mundo. Y luego muestra el x. Bien. Pedir el nombre de una persona. Almacenarlo en una variable z. Y luego mostrar hola y el nombre de la persona. Donde el nombre es el nombre que pidió antes. Entonces. Usted pide el nombre de una persona. Ahí está. Z igual input. Ingresa nombre. Y luego print hola y el nombre. Muy sencillo. Muy sencillo. Ok. Para calcular en una variable la operación. Esta operación. 3 más 2 al cuadrado partido por 2 por 5. Acá está. 3 más 2. Partido por 2 por 5. Elevado al cuadrado. Si alguien cree que eso está malo. Me alisa. Ya. Y muestro. Bien. Pedir por pantalla el número de horas trabajadas. H. Y luego el valor por hora. B. Luego mostrar en pantalla el valor a pagar. Input. Horas trabajadas. H. Valor por hora. D. El pago es. H. Cantidad de horas trabajadas. Por valor por hora. El valor a pagar es. Pago. Bien. Ok. 6. Leer un entero N. Luego calcular y mostrar la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta N. El 7. Pedir por pantalla el capital K. Interés mensual. Número de meses. Y usar esta fórmula. Vamos a ver qué se hizo por ahí. Ahí está. Programa 6. Una secuencia de ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta N. Acuérdense que dijimos el otro día que había que llegar hasta N más 1. Porque Python trabaja partiendo desde cero. Así que. Y acá se hizo de dos formas. Se hizo con el. Con el for. Y también se hizo con la fórmula que descubrió un señor. Que dijo que para sumar los N primeros números. Había que llegar y multiplicar N por N más 1 partido por 2. Y le apuntó. Anda muy bien esa fórmula. Y finalmente. Una pequeña fórmula de capital. El compuesto. Capital. Y está. Se enteré. Los meses. Y ahí está. La. El. El valor futuro de un capital. Y usted coloca. Están resueltos. Yo le sugiero que usted los tome. Los revise. Y los. Tipe. No. No los copie. Aquí. Tipe. Y los prueba. Es un buen ejercicio. Para que usted. Tiene. Y mire. Y viene más ejercicio. Más de sí. Más encima viene un link con ejercicios propuestos y resueltos básicos en Python. Para que usted los mire. Lo juegue con ellos. Practique. Y sobre todo. Los eche a andar. Es importante que usted eche a andar estos ejercicios. De manera que relaje la muñeca. Pues. Si tiene que soltar la muñeca. Haciendo ejercicios. Sencillitos. Sin complicaciones. En la prueba no viene nada. Nada. Más complicado que lo que hemos hecho en clase. Siempre el tope de dificultad. Es lo que hemos hecho en clase. De ahí. Para abajo. Yo no lo voy a sorprender. En la prueba. Si quiere ser tranquilo. Prepare su prueba bien. Haga los ejercicios. Hágalos de nuevo. Y le va a ir espectacular. Vamos. Guarde. Vamos a ver si verdad es eso. Muy bien. Entonces. Vamos a dejar de grabar. Estamos listos. Dejar de grabar. Vamos a parar la grabación. Por aquí. Por aquí. Ahí estamos.